La primera vez que hiciste un desfile que te acompañó, te llevó como al colegio, como a primer grado. Obvio, estaba ahí sentada mirándome, aplaudiendo como loca. De la mano, de la mano, de la mano para que era la mejor, la más linda. Sí, obvio, para ella soy la mejor, la más linda y la más toda. Pero por supuesto, es verdad, aparte sos muy linda. Así que no importa si tenés un kilo más o un kilo, me da igual. Aparte, Nina, si no te comes una torta, un alfajor a los 20 años, no.